¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código de descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Hace poco destacamos el hecho de que Bungie ha prometido que no eliminará ninguna expansión más ya hasta la forma final, bueno, hasta que termine la saga, lo cual son muy buenas noticias, pero hay mucho más de lo que la gente no se dio cuenta durante la presentación. Esto en particular pasó más desapercibido que nada, en mi opinión, vale, que son una serie de mejoras de cara a la forma en la que se formarán escuadras, la forma en la que podrás presumir dentro del juego, la forma en la que será más sencillo para los New Lights ser bienvenidos al juego, entender cómo funciona todo, vale, lo cual de hecho es lo que más necesita Destiny, vale, así que pasemos por ahí. Para empezar, como siempre, podréis ver todo de fondo en pantalla, o sea, como veis, hay subtítulos, vale, pero vamos a hacer un breve análisis de lo más importante. Algo que nos ayudará mucho tanto a los nuevos como a los veteranos es este nuevo sistema de loadouts, vale, los loadouts son equipamientos prehechos, vale, es decir, tú puedes hacer este equipamiento, lo guardas y puedes cambiar cualquier otra cosa, vale, que si le das aquí, que lo tienes guardado, pues volverá a la configuración que tenías, vale, los mismos mods, las mismas piezas de armadura, exóticos, armas, la subclase, los aspectos, fragmentos, todo se queda guardado aquí. Vale, como veis al menos tendremos cinco espacios, vale, esto es algo que actualmente, por cierto, se puede hacer con ciertas apps, vale, como Destiny Item Manager, creo que quizás Destiny Companion también, entre otras, vale, de cualquier modo hacerlo en el juego va a facilitar mucho las cosas para todos, no solo nuevos jugadores, sino también los veteranos que ya estamos cansados de tener que cambiar mods o ventajas o cualquier cosa cada dos por tres cada vez que cambiamos de actividad, vale, sobre todo los que vamos a incursiones, gran maestro y demás, que preferimos tener distintos loadouts para ciertos campeones o ciertas subclases, lo que sea, ya sea PvP, PvE. Por cierto, esto lo pasaron muy rápido, pero si os fijáis, aquí podemos ver un nuevo sistema de progreso, vale, este por cierto será disponible con Eclipse y estos son los cambios al sistema de nivel en particular, como veis se presenta a través de 11 niveles, nos dijeron, quizás terminan extendiéndolo, pero aquí podéis verlo, tenemos nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, mencionaron de hecho que al nivel 5 básicamente los jugadores ya tienen que haber hecho un poco de todo, tienen que saber cómo funcionan las armas y demás, haber hecho quizás alguno caso y básicamente plantearse hacer alguna mazmorra o algo así, entonces los otros niveles serán bastante más chungos, digamos, o esperamos. Como veis aquí podéis ver los títulos, triunfos, el progreso en distintos aspectos, vale, y aquí abajo, no estoy seguro de qué significa esto, parece no sé si es contratos o algo así. De cualquier modo, como veis hay mucho que mostrar en esa imagen, por cierto, nada de esto es final, vale, aún pueden cambiar las cosas, pero si nos vamos a este otro apartado, por ejemplo, tenemos una serie de triunfos, vale, que dejan un poco, se supone que están hechos para que los nuevos jugadores puedan ir entendiendo más cómo funcionan las cosas, vale, más que triunfos, esto es el cómo se avanzará a través de estos niveles también. Como veis, en el apartado de explorador del sistema solar nos pide completar patrullas, eventos públicos, eliminar enemigos, no hay más, obtener lumen, explorar sectores perdidos, cosas muy básicas, vale, pero que definitivamente son algo muy bueno que hacer si eres nuevo jugador, vale, antes de saltar a un ocaso o a ciertas actividades que igual te frustran y te hacen dejar el juego, quizás esta es mejor forma para los nuevos jugadores de iniciarse el juego, técnicamente es lo que están intentando hacer con eso, que sea más fácil entender cómo funciona todo y demás. Ahora, aquí en este momento nos hablan también sobre la forma que tendremos de presumir cuando llegue Eclipse, vale, es que va a haber un sistema en el que podrás darle en plan, en plan las, como decir, la inhorabona a alguien por lo guay que se ve su shader o su equipamiento o por lo bien que ha jugado en una partida, vale, como os digo, todo esto os lo dejaré en la descripción, la regulación completa en caso de que os lo perdisteis, pero quiero destacar lo más importante que definitivamente es la personalización, vale, los loadouts que hemos mencionado antes, el sistema de progreso, esto será súper importante, vale, que es el buscador de escuadras, LFG es, LFG significa Look for Group, bueno, es el buscador de escuadras, vale, disponible en 2023, también, no dicen que con Eclipse, así que esto quizás llega antes o después, ya veremos, dice en 2023, y como veis aquí tenemos las distintas incursiones mazmorras, vale, Cámara de Cristal, Acripta, Jardín de La Salvación, Último Deseo, Profecía, Foso, y aquí por aquí, casi no se ve, pero es el trono fragmentado, aquí como veis tenemos Crisol también, Vanguardia, Patrullas, de hecho esto es la temporada particular, actividades de temporada, Patrullas deberían ser esto, o sea, podrías hacer escuadra con cualquiera, incluso para Patrullas, matchmaking para Patrullas, se podría decir, más que matchmaking, pues eso es buscador de escuadras, tú eliges con quién te quieres unir, y como veis podéis explicar pues lo que queréis, por ejemplo aquí dice, en esta escuadra que están enseñando a hacer Cámara de Cristal, Ben Unity, vale, como veis falta una persona, así que si no sabes hacer la Cámara, la quieres hacer por primera vez, lo que sea, pues puedes unirte a ellos que parece que tienen ganas de enseñarte, vale, así que genial, como veis hay una etiqueta aquí que dice New Guardians Welcome, es decir, los nuevos guardianes son bienvenidos, así que esto será genial para aquellos que tengan quizás miedo de entrar en estas actividades, pero lógicamente se sentirán mucho mejor con gente como este grupo de aquí, ¿no? Luego en este otro, esto es interesante, es gracioso, como veis tienen las etiquetas de que solo están pasándolo bien, en plan, están tranquilos, ¿no? La accesibilidad es amistosa, puede acceder cualquiera, y dicen, están haciendo Cámara de Cristal del Chill, necesitan 5 sin micro, ¿me puedes decir cómo van a hacer los oráculos sin micro? Es solo bien gracioso, pero sí, aquí por ejemplo pueden pedir que sean guardianes con experiencia, no sé por qué aquí han escrito gamers de este modo, esto la verdad no lo había leído antes, no sé qué quieren decir con esto, para mí que o lo han escrito mal, como por hacer la broma o algo así, o literalmente vas a poder buscar jugadores de Destiny con la orientación sexual de tu preferencia, la verdad no sé cómo se les ha pasado esto, o si esto va a ser real, acabo de fijarme en ello, como veis aquí están pidiendo que, de hecho, hacer un impecable, es la primera vez que lo hacen, necesita ayuda, vale, así que va a estar genial para todos aquellos que no tienen amigos, y a todo esto quiero recordaros que de hecho tenemos un servidor de Discord con más de 13.000 guardianes dispuestos, no ayudar todos, lógicamente no vayas ahí esperando que todos te ayuden, porque hay algunos que van a eso, en plan esperan que todo el mundo les ayude y no va así, pero son más de 13.000 personas con las que puedes hacer amistad, hablar de las cosas y decir, vamos a hacer esto, y hay mucha gente, de hecho tenemos un apartado dedicado a ayudar guardianes, llamado la escuela de Destiny. Aquí lo tenéis, como veis, más de 13.000, 2.000 y pico en línea y es la peor hora para entrar, digamos, cuanto menos hay, pero aún así ya son 2.000 con los que puedes hablar ahora mismo, vale, es muy activo, es muy buena gente, todos, lógicamente, no puedo hablar por todo el mundo, vale, porque como en todas partes no te vas a llevar bien con todo el mundo, vale, hay ciertos, pero hacemos todo lo posible, de hecho hemos añadido a montones de nuevos moderadores para mejorar incluso más de las cosas, aceptamos todas las suscreencias, y como os digo, cuenta con también una escuela. Hay muchísimos apartados para arte, memes, noticias, fanart, bueno, de todo, vale, el caso es que os quería mencionar la escuela de Destiny hablando de esto en particular, vale, como veis hay un chat de mentor, vale, con el que podéis hablar con mentores, que son los que ayudan, vale, luego hay otros que son, bueno, está el rol de los que están pidiendo consejo, vale, como veis ahí está la escuela de vanguardia, crisol, incursiones, y también hemos hecho este apartado recientemente que son guías de todas las incursiones, incluyendo caída del rey, vale, aquí tenemos todos los mapas, explicaciones y demás, así que está genial todo para que os unáis, o sea más sencillo hacer todo, como veis tenemos explicaciones, y también encontrar amigos. Os dejaré un link en la descripción para que podáis uniros, de hecho siempre lo está, no deberéis invitación al servidor, pues uniros si queréis. Y ya terminando con este tema del que estábamos hablando, hablamos de presumir, como os he dicho habrá una nueva forma de presumir dentro del juego, lo cual es genial también, porque al fin y al cabo Destiny es muy comunitario, vale, es decir, es de conseguirlo más guay para luego vacilar de ello, vale, o para poder contar historias al respecto y demás, y esto la verdad que contribuye mucho a esa experiencia, la experiencia de Destiny en general, y todo lo que hemos mencionado, tanto lo de los loadouts como el buscador de escuadras y todo esto es genial para que lleguen nuevos jugadores y la comunidad crezca. O sea, esto puede cambiar muchísimo las cosas, mucho más que una expansión increíble, mucho más que la mejor incursión, esto de hecho cambia la experiencia core del juego, la experiencia núcleo. Y definitivamente es de lo más importante. Ahora pasando a eso que os mencionaba sobre vacilar, aquí lo tenemos, esta es una nueva pantalla, como veis es un borrador técnico, vale, esto no es la forma final en la que podremos ver estas pantallas, seguramente tengamos un fondo quizás del lugar donde estamos en la ciudad o lo que sea, de cualquier modo podéis ver que hay distintos, no sabría decir si rangos o quizás votaciones, comment, que vendría a ser como elogiar, vale, es decir, es la pantalla para elogiar a guardianes, al final de, por ejemplo, una incursión, digamos son seis jugadores, seguramente están jugando una incursión, una partida de crisón y al final, pues puedes ir, clicar ahí no y elogiar, como veis hay cinco especies de elogios distintos, se les podría decir, vale, vamos a hacer un pequeño análisis de ellos, lógicamente podéis pausar vosotros también para analizarlo, vale, leer cómo funciona todo, pero para empezar aquí tenemos perceptivo, vale, es decir, que posee una, ¿cómo traducir esto? Básicamente posee una fuerte intuición situacional, vale, de dónde se sitúa, tiene una gran intuición y también es muy observador de las necesidades del equipo, vale, esto por cierto luego no solo es para vacilar y en plan, oh, mire, me han dicho esto, sino también para que cuando vayas a buscar a gente o juegues con gente, sepas qué tipo de gente es, vale, y veremos si la gente es troll y demás, pero por lo general creo que esto puede ayudar mucho al ver con qué tipo de gente estás jugando, vale, estará muy interesante ver cómo funciona esto, este otro es de conocimientos, vale, es decir, que está muy informado de la actividad, del equipamiento, de las clases, así que está genial, la verdad, esto creo que será una muy buena forma de distinguir a los guardianes, vale, de que algunos se sientan elogiados y no solo eso, como os digo, sino de saber qué tipo de guardianes son esa gente con la que estás formando escuadra o a los que te enfrentas. En este otro, por ejemplo, Joey Bringer básicamente dicen que ha traído alegría al juego con su presencia, este otro dice que pone sus necesidades sobre, mejor dicho, pone las necesidades de otros sobre las suyas básicamente y no deja nadie atrás, vale, ese tipo de personas que igual da la vuelta y tarda media hora en ir a revivirte, pero va a revivirte, vale, ese tipo de crack, pues ahí le dirías eso. Este otro es heroico, vale, que mostró coraje, vale, delante de una situación chunga, por ejemplo, estás al final y estás a punto de morir, pero al final lo consigue, o en el crisol, se hace una jugada, sabes, pues ese sería heroico, vale, y este, para ya describirlos todos, nos dicen que hace que el equipo sea mayor, vale, mejor, se podría decir, es como que mejora el equipo con su presencia, igual es capaz de decir, vale, tú eres mejor en esto, tú deberías, sabes, en plan, es un buen organizador, un buen líder, se podría decir, diría que se centra más en eso. Y esto es lo de perceptivo que habíamos mencionado antes, vale, que posee una gran intuición del lugar donde está y observa las necesidades del equipo. Aquí podéis ver otras de las pantallas estas donde podréis ver los distintos niveles que hay, vale, los triunfos y demás, y aquí tenemos la pantalla de elogios, commendations, vale, así que podemos hacer clic aquí, ver cuántas veces te han dado que elogios, vale, que como veis se dividen en distintas categorías como aliados, diversión, maestría, liderazgo, vale, quizás haya alguna que otra más por ahí, y aquí también podéis ver en colores, vale, la forma en la que se recomiendan, por ejemplo, si eres muy buen líder, vale, probablemente destaques más por lo azul, vale, o te hayan elogiado más por tal, así que ya creo que os hacéis una idea del que representan los colores sí, la forma en la que podrás percibir al resto de jugadores cuando veas sus colores, por así decirlo, vale, como veis aquí también cuenta la puntuación que tienes, la cantidad de elogios que has enviado, los que has recibido, vale, y esto definitivamente va a cambiar muchísimo la experiencia del juego. Oh, y aquí arriba lo ponía, no se ve casi, pero pone que se reinicia en X10, es probable que esto dure quizás durante una temporada o durante el año y luego se reinicio a saber, vale, pero la verdad que está muy interesante. Eso está bien también porque igual recibes muchos elogios de algo y luego cambias completamente, te conviertes en un tóxico y esa información no refleja exactamente cómo eres, ¿sabes lo que quiero decir? Así que, hey, esto, como veis, es incluso la versión alfa, hay mucho que trabajar al respecto, se espera que se lance a ciertas estas características como los loadouts con Eclipse y otras de estas se lanzarán durante 2023, vale. Así que, buscador de escuadras, creador de loadouts, también una forma de elogiar y saber el valor que tienen los distintos jugadores, sí, quizás, de hecho, estoy bastante seguro que fueron los que más pasaron por alto, los cambios que más pasaron por alto, pero los más importantes al mismo tiempo. Ahora, en esta pantalla podéis ver cómo se crearán los loadouts, podéis ver las distintas piezas de equipamiento, vale, esto de los 9 de 10 y demás creo, no, de hecho, porque esto es obra maestra y no es 10 de 10, no sé muy bien a qué se refieren los números estos, pero podéis observar cómo están las ventajas, de hecho, los estados que tenéis, como por ejemplo disciplina, recuperación, aquí los distintos modificadores que podéis seleccionar para ir creando el loadout, por ahí andan las armas, aquí tenemos el artefacto con los distintos mods que aparecen, también los estados aparecen aquí, el poder que tienes con el loadout completo, la subclase, ya podéis haceros una idea de cómo va a funcionar teniendo en cuenta ese tipo de cosas que vemos, vale, y cómo funcionan actualmente en el resto de apps en caso que las conozcáis. Aquí tenéis un ejemplo, el titán que veíamos antes, aquí veis el loadout, como veis al pasar por encima podéis ver todas las piezas de equipamiento, todos los mods, vale, y de nuevo, creo que esto está genial, tal y como lo han presentado, se supone que van a trabajar más en ello para perfeccionarlo, se lanzará parte de ello en Eclipse, como he dicho, el resto durante 2023 y creo que esto definitivamente va a cambiar el juego como nunca, vale, porque han habido muchos, han habido muchos cambios, pero no tan centrados a la experiencia núcleo del juego, vale, que es lo más importante, es decir, la bienvenida que le dan a los jugadores, la forma en la que entran los jugadores, oye, desde que quitaron las campañas de la guerra roja y demás, no tiene sentido para muchos nuevos jugadores, el cómo funciona todo, el lore, la historia, el sistema de progreso, vale, así que esto va a ser muy importante para que llegue nueva gente y que se quede, vale, para que le digas, oye, sabes, ahora por fin merece la pena jugar Destiny. Bueno, esto quizás no lo cambia todo, lógicamente hay mucho que mejorar, sobre todo de cara al PvP, vale, si hablamos de los cambios importantes que necesita Destiny, pero creo que sería una muy buena forma de darle la bienvenida a nuevos jugadores, de que nosotros podamos traer a nueva gente también, es decir, decirle a nuestros colegas que no han probado Destiny también, pues que lo prueben, vale, creo que será mucho más divertido. Y bueno, ahora dicho todo lo dicho, me gustaría que vosotros me dijerais abajo en los comentarios qué opináis sobre todo esto, creo que era muy importante y de nuevo creo que es de lo que más desapercibido pasó, porque tened en cuenta revelaron Lightfall, Eclipse, revelaron la nueva temporada, revelaron, bueno, que se iban a ir las expansiones, que de hecho es un poco más importante que esto técnicamente, así que sí, igual nos entrasteis o igual nos entraban vuestros colegas, pero creo que era muy importante pasar por esto y explicar cómo funcionaba, porque claro, el día de la revelación, incluso aunque te veas esto del tirón, no te vas a enterar del mismo modo que si analizas las usas, cómo lo hemos hecho, vale, pasando por las imágenes y demás, así que decidme qué opináis sobre todo esto, vale, suscribiros si no lo estáis, decirle a vuestra madre que la queréis, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo, bueno, otros vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.